Si tienes una de estas aplicaciones instalada, el gobierno de Estados Unidos te está espiando. Recientemente, Absensus, una empresa de ciberseguridad, publicó una investigación en la que detallan que ciertas aplicaciones están enviando información al gobierno de Estados Unidos. Encontraron código que recaba la dirección Mac de tu router y otros dispositivos en tu misma red. Además que recolectan tu portapapeles, tu ubicación, tu correo y números de teléfono en tu celular. La data se está mandando por esta rara librería que encontraron, golei.cs. Y la data se está mandando a esta dirección, la cual está vinculada con el gobierno de los Estados Unidos. Estas son las aplicaciones que tienen ese código espía. Antes de saberlo, sígueme para que estés más seguro. Hay unas que tienen hasta 10 millones de instalaciones y aquí puedes ver una comparativa de lo que te espían. ¿Ya viste? Aquí está. Así que si tienes alguna de estas aplicaciones, ten mucho cuidado. Te recomiendo desinstalarla de inmediato. Recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Cuídate mucho. Recuerda que esto no es brujería, es tecnología.